Buenas tardes Santiago, buenas tardes República Dominicana y por qué no el mundo. Este es su espacio de denuncias comunitarias por Luna TV, canal 53, el canal de Los Campeones. Quien le saluda en el día de hoy, su amigo hermano Francis Fernández, quien le está acompañando en este día. Gracias Señor por tu presencia en nuestra vida, gracias Padre por la oportunidad que nos brinda siempre. Gracias Señor por este espacio, gracias como siempre digo por los momentos malos que tú nos brindas, porque son esos los momentos que nos forjan, son esos los momentos que nos ayudan en nuestro diario vivir. Gracias Padre por cada amigo televidente que siempre está en sintonía de este canal, que siempre está en sintonía de este espacio de denuncias comunitarias con Angelita Villamán, pero esta vez con Francis Fernández. Señores como siempre, nosotros después de poner este programa en la mano de Dios, este espacio de cada uno de ustedes, habilitamos inmediatamente la línea telefónica para que usted se contacte con nosotros, puede estar a través de la línea 809-226-3353 o puede ser a través del WhatsApp 809-432-8293. Como siempre nosotros iniciamos este espacio con una frase que nos ayude en nuestro diario vivir y nuestra frase en el día de hoy dice, Moraleja, Es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan diferente y piensan diferente. No juzgue, solamente comprende. Qué hermosa frase. ¿Cuántas personas les gusta juzgar la vida de los demás, meterse en lo que no les importa, sembrar cizaña del otro, envidiar lo que tiene el otro? Y por eso el mundo está como está. Aprenda a aceptar que en esta vida todos son diferentes, que en esta vida las personas tienen pensamientos diferentes, gustos diferentes, y para ser mundo es así. Entonces, esta frase tiene una hermosa moraleja que yo quiero que las personas practiquen en nuestro diario vivir. Es decir, respetar las opiniones del otro. Si su opinión es diferente a la mía, yo tengo que respetar su opinión, pero usted también tiene que respetar mi opinión. Y vemos tantas cosas que están pasando y es por la falta de respeto de la persona. La falta de respeto de la persona. Y da pena y tristeza que el mundo está como está, por situaciones tan lamentables. Recuerden que usted puede comunicarse a través de WhatsApp 809-432-8293 o a través de la línea de teléfono 809-226-3353. Usted puede enviarlo. Cualquier denuncia que usted tenga, cualquier comentario, nosotros estamos acá para gestionarle y hacer que su denuncia sea escuchada. Señores, como ustedes saben, Santiago y todo el país está en un proceso de luto por la muerte de la señora madre del alcalde de Santiago y candidato presidencial, Abel Martínez, y del diputado Mayovanés Martínez también. Esta familia Martínez, Durán, desde acá, desde este espacio, nosotros le enviamos la condolencia. Ustedes saben que la madre es algo sagrado y es un momento tan doloroso, tan triste, por el que esa familia está atravesando. Nosotros desde este espacio, desde este canal, le enviamos ese abrazo fraterno para nuestro alcalde, Abel Martínez, y dándole pues nuestra condolencia y pidiéndole a Dios que le dé consuelo ante esta situación. No es fácil, pero nosotros entendemos y sabemos que la vida es como un tren que transitamos donde las personas van con nosotros, pero su parada a veces llega primero que la nuestra. Ahora, todos vamos a pasar por este proceso. Muchos pasan primero, es un momento doloroso. Una madre ejemplar, una educadora, que tuvo con su esposo 15 hijos, una madre luchadora, y es muy triste y muy penoso. Hoy se le está dando cristiana sepultura. Vimos que estaba el presidente de la República, asistió tantas figuras en medio de la política, figuras también importantes, tantas personas también que se han confraternizado con esta situación, han estado ahí. No sé si el señor director tiene un video para recordar un poco de quién fue la señora Mélida Durán, para nosotros ver cómo el alcalde, Abel Martínez, siempre se mantenía subiendo esos pequeños cortos videos con la señora, que a pesar de su 95 años, a pesar de tanta edad, nunca perdió su mente, siempre se mantuvo risueña, siempre se mantuvo aconsejando y siempre llevando un mensaje de aliento, principalmente a las madres dominicanas. Señor director, si el video está disponible para verlo. Más que amor yo y todas las noches la paso Susturando por tu amor ¡Wow! ¡Qué artista! Más que amor yo y todas las noches la paso Susturando por tu amor ¡Wow! Así siempre recordaremos a la señora Mélida Durán como una persona bastante risueña, una persona bastante amorosa, que descanse en paz. Vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, le habla Josefina de Villa Progreso de la Herradura. ¿Cómo estás, Josefina? Adelante. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciado. Para felicitarlo por la comunidad de Villa Progreso de la Herradura, por el buen trabajo que está haciendo y se está realizando. Y manos a la obra, y los felicito por su logro. Vamos a dar palante, como dicen, y una persona que tiene mucha meta y muchos sueños que cumplir, Villa Progreso de la Herradura, va a estar no limpio, no, va a estar en orden. Gracias, gracias, Josefina. Gracias también a ti por tu colaboración siempre. Gracias, que pase feliz tarde. Igualmente, bendiciones. Más. Gracias, Josefina, por tus palabras. Te envía saludos el mello, quien está detrás de cámara aquí. Está conmigo aquí. Nos saludamos a María Virgen Paulino, nuestra hermosa licenciada, que está en sintonía de este espacio. María Virgen siempre se mantiene ahí. Y le enviamos saludos especiales de este espacio. Señores, quiero hablar. Pero antes vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Fran. ¿Cómo está usted, caballero? Aquí, esperando el programa. Ah, qué bueno. Oye, Fran, yo creo que tú me le preguntas de Norte. Que si es que ellos tienen un teléfono secreto para que su gente llame. Que no hay una recepcionita que te conteste. No, eso es... Yo no me explico. Y eso que tienen un call center que le pagamos nosotros. Tienen el call center, te llamas tampoco. Ustedes tienen hasta todos los minutos llamando. A esto es inservible. Que lo que van a buscar, cheque. Claro. Son gente incapaz. Yo soy pensionado de allá. De allá no. Porque hasta vergüenza me da decir que eso es de Norte. De la sede, eh, eh, eh. Que éramos todos unos burros. Pero daban los mejores servicios. Exacto. Usted se quejaba y le mandaba un inspector porque habíamos 10 inspectorios ya. Trabajando, no ahora como cobrando, con un asesorio ahí. Que lo que hacen es, normalmente nobre, para no ofenderlos. Pero yo lo conozco. Del Sánchez Bolivia, de todos esos sitios. Que no saben de electricidad. Ni ponerle un dedo a un alambre. Que vergüenza. Y son asesores del don. Imagínate. Jefe de eso. André Cueto, imagínese usted. Oiga. Que hasta chofe mío fue. Oye eso. En el 94. Oye eso. Lo llamé y me lo traje la primera vez. Y después, santo remedio. Y no para abajo. Yo tengo una pensión y me encuentro bien con mi pensión. Gracias a Dios. Que bueno. Oye, da vergüenza eso que presentan en Inepia. No, pero imagínese. Eso siempre es un show. Señores, esto cada día está de mal en peor. Óyeme. El galoncito de aceite. Que costaba 185. Estaba 3.80. Lo único que se podía comparar. Y no. Era el pollo. Que pesaba 3 libris y pico y 4. Y eran a 150. Pero tú tienes que pagar un carro para más. Porque Inepro no está el alto. ¿En tu casa? No, pero y tanto que ellos alardean con el Inepre. Pero usted cree que es posible que yo no sé de dónde queda Inepre. Porque yo nunca lo he visto. Inepre fue en el gobierno del PLD. Que usted bajaba a Cuesta Colorada. Ahí era el hogaraje de... Pero eso era Inepre. Del ayuntamiento. Usted compraba pescado. Usted compraba todo. Usted hacía sus compras ahí. Y ahora, ¿qué usted compra? Adiós de candado y ciudad. Eso es lo que tienen. Da vergüenza. Yo no veo la hora que llegue el 24. Son 15, pero ellos 15 a 15 nos lo vamos a llevar. Así es. Esto es inservible. Gracias por su llamada. Y que dé algún teléfono por ahí si tiene un lugar en el Salvador en público. Sí, no se preocupe que le vamos a dar un cariñito. Está bien. Cuídate, Francis. Gracias. Bendiciones. Señores, hablar desde el norte es increíble. Vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes delante. Buenas tardes, licenciado Francis. ¿Cómo está usted, María Virgen Paulino, mi hermosa reina? Estamos bien, gracias a Dios. Para saludar a mi querido Ayjado, el mello, mi hijo amado. ¿Te está escuchando? Está detrás de cámara por ahí. Que cumplía años recientemente. Sí, cumplía años ayer, mi niño. Y el flaco, que son ellos. Sí, ya usted sabe. Y para públicamente manifestarme con nuestro alcárdel por la gran pérdida de su querida madre, doña Amelia Durán. Que el Señor le dé conformidad a todos sus familiares, en especial a María Giovanné y a Abel. A mi querido líder, que se esté tranquilo, que para allá vamos todos, papá Dios. Dios sabe que cuando necesita a las personas. Y que fue un buen hijo, no tiene conciencia que remorderle. Exactamente, fue un buen hijo y nunca se le cuidó de su madre, hasta su último día. Y para una prueba basta, como dice un botón, porque ahí sale mucho video donde él sale con su madre querida, dándole mucho amor. Así que para mi querido líder, desde aquí un gran afectuoso saludo y nada, que para allá vamos todos. Así es. Y saludo para todos y me saluda a Meli, que está aquí en la casita hoy. Saludo para Meli, para Junior también, Junior. Gracias, para Junior, Junior, el muñeco Junior. Bueno, pues está bien, corazón. Gracias por su llamada, licenciado. Señores, da pena, vergüenza. Yo pensé que después de Semana Santa, Andrés Cueto de Norte iba a hacer su renuncia. Porque yo pensé de que él iba a reflexionar, al igual que de corazón Andrés Burgos. Y que nuestra querida gobernadora también, que no están haciendo absolutamente nada en sus cargos. Pero Andrés Cueto, señores, eso da pena. Personas que no tienen minuto, ponen una recarguita para llamar a Edén Norte porque tienen cierto problema. Y se le van todos los minutos, como dijo el señor que llamó, en un bendito y alabado corcente que tanto presumen en Instagram, en sus redes sociales, ese corcente 24 horas del día, pero nunca le contestan la llamada. Entonces, este es, estos son los directores que nosotros tenemos para servirnos. Que usted lo llama, muy bien, redes, publicidad, pantalla, porque nada más viven de la pantalla. Nada más quieren salir en televisión todos los días, salir en las redes sociales, pero no están haciendo ningún trabajo por nuestro país. Que lo que son unos pantalleros, ustedes deberían poner un programa de televisión y venir diario a un programa de televisión para que dejen su pantalla, porque no están haciendo ningún tipo de trabajo. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Aquí enojado un poco? Eso te escucho, que estás enojado. Nada, mijo, hay que coger la cosa con calma, porque, te digo algo, esto ya, tenemos que aguantar los 12 meses o los 10 meses que faltan, y para afuera quedan esos. Pero yo espero en Dios que así sea y que Dios te escuche. Mira, ellos hay que vivir la vida, ellos hay que respirar bien, ¿tú sabes lo que es que ahora les había que me chingar? Yo le hago a uno a cinco de la mañana y a las seis de la mañana. No, pero entonces, y entonces, la que llega, que llega solamente por una hora, ¿eso es un lodo totalmente? Un chocolate. ¿Cuánto hay que durar, Lidia, para esperar que se limpie un poco? Adiós, adiós, para que no hay tiempo, porque hay que dejar que se asiente todo, todo eso que trae, que se asiente, y tú cogeras como, tú, yo no sé si tú sabes eso, como, yo en el campo mío había un malanteal. Malanteal. Yo no lo hago por arriba. Pero mi pregunta es, ¿le hace una reducción en su factura? No, ¿verdad? Le hace, adiós, más cara. ¿Y usted no tiene el servicio? Porque Corahueco solamente está para abusar del bolsillo de la persona. Para que lo sepa. Nada, Francis, nada. Dios tiene más que darle que lo que pedirle. Y Dios está viendo para abajo lo que estamos pasando. ¿Y todo lo que sube tiene que caer? Eh, ajá. Lo que estamos pasando a la gente que no tenemos nada. Porque, Francis, ya hay que ver que tú vas con cinco mil personas en supermercados. Y lo que tú traes, no va a vivir un carro, no traes una pa' solita ahora. Esa es una. Y la otra es que Dios tiene más que darle que lo que pedirle. Y que hagan y deshagan. Entonces, eso viene, esa pela va. Y nada, Abel Martínez, yo sé que él está tranquilo, porque él fue un buen hijo. Hasta la hora de su muerte, al lado de su mamá. Así es. ¿Te va a decir algo, Francis? Mi hijo es el Thor. Y mi hijo lloro mucho cuando él, si tú lo ves que él le dice, mira, comí para acá. A ver, mira, comí para acá. ¿Qué tú me guardaste? ¿Callinita o el churriarro blanco? Esa era su comida preferida. Yo lloré cuando el hijo me dijo, venga a ver, doña. Mi hijo es el Thor, Francis, y ya tú sabes. Muchas bendiciones. Y se llama Orlando, mi hijo. ¿Sabes tú, gata, lo he visto? Ah, quizá lo he visto, sí. ¿Eh? Quizá lo he visto allá. Ajá. Pues, muchas bendiciones. Gracias, Lidia. Mi hijo. Y nada, no te sofocas, que hace mucha calor. Sí, los infartos están acabando aquí en el país. El tiempo va pasando. Y Dios está allá arriba. Y Dios está segura. Y yo creo que tenemos que ver eso. Así es. Muchas bendiciones, Lidia. Bendiciones, Lidia. Señora, hay una denuncia. Hay una denuncia que están poniendo la persona de Nibaje. Los moradores de Nibaje envían denuncias donde, según dicen ellos, Stock Dream, ese bar que está ahí antes de llegar a Utesa, Stock Dream, está lanzando su desperdicio a orillas del río Yaque del Norte. Atención medio ambiente. Ya que tú no estás haciendo nada, ya que tú solamente estás aquí para cobrar tu cheque, pero no estás preocupándote por la naturaleza de nuestro país, principalmente por ese río Yaque del Norte, que se lo ha dejado solo al ayuntamiento. Y tú sabes que eso te corresponde a ti. Si, atención medio ambiente, parece que tú tienes supervisores ahí en tu área para nada, para cobrar solamente sentado en una oficina o quizá en su casa, te voy a enseñar qué está pasando en el área del río Yaque del Norte, donde está el semáforo ahí de Nibaje. Vamos a ver si tiene el video disponible. Nibaje del Norte Ahí está medio ambiente, la denuncia puesta por los moradores de Nibaje, donde dicen que el Dream, que se llama Stock, Stock Dream está lanzando esos desperdicios a orillas del río Yaque. Pero me preocupa que ese río está siendo tan atacado, todo lo desperdicio lo lanzan al río Yaque, pero entonces medio ambiente no está haciendo su trabajo. Medio ambiente está solamente para cobrar su chequesazo. Y miren la situación en la que está eso. Ah, es muy fácil, es muy bueno dejárselo al ayuntamiento de Santiago, ¿verdad? Y es muy bueno decir, Santiago está limpio, pero ustedes cobrando su real sueldo y están destinados para proteger y velar principalmente nuestros ríos. Ahí está la denuncia. Se supone que ustedes deben de tener veladores, supervisores, cuidadores y no cobradores como ustedes tienen en su ministerio. Bueno, estaré adelante. Escúchame que te llame, Francisco. Sí, adelante. Pero tú no viste un video que salieron. ¿A qué medio ambiente hay aquí? En el país no lo hay. No lo hay. Eso es una vergüenza total. Salieron unos cristianos en un área protegida. ¿Tú no lo viste? Quemando palos y haciendo caigón. Y medio ambiente bien, gracias. Dice. Y con su casa en... Como 50 personas que voy a hablar ahorita de eso. Ah, bueno. Pásame ese video para ver que le da vergüenza a esta gente. Así es. A los gobernables. Pero no tienen una gente que siga en ningún sitio. Para nada. Así estaba hablando Chubaca. ¿Qué? ¿Tú no lo viste? Chubaca a mí me tiene cansado. No hizo nada cuando fue senador. ¿Y para qué lo pusieron ahí en el ministerio? ¿Qué ha hecho él en el Ministerio de Interior y Policía? Pero oye, estaba allí Andellana. ¿Tú sabes que a ellos le gusta la pantalla? Deberían poner un programa de televisión. Esto está aquí. Que más bendito del mundo a vivir para acá. Oye, que están viniendo gente. Porque es una mujer que puso 38 dependencias. Ahora... De fritura y cosas. Porque esto aquí está, que no hay un atraco. Yo le voy a decir una cosa y no sé si usted ha notado que después que entró este gobierno hay más invasores de nuestra naturaleza, de nuestros solares, de lo que dan los solares para hacer obras de la comunidad. ¿Vieron los invasores? La carretera que le estaban cayendo para la finca en agua. No, pero imagínese usted, con nuestro dinero. Pues ya tú sabes, cuídate. Gracias por su llamada. Y eso es así. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Entonces, el país está mal gobernado bajo la rienda de personas que no saben hacer absolutamente nada. Vamos a una pausa, señor director. Luego retornamos. ¡Gracias!